Ya te regresa en Acceso Total y le damos la bienvenida a Edgar Cortázar. Paposo compositor de grandes artistas, uno de los compositores más exitosos del momento. Ay, muchas gracias, no, al contrario, por favor, ¿qué me hacen? Heredero de todo un talento porque no sé quién de tu familia no tenga que ver con la música, ¿no? Tu abuelo, tu papá, tu hermano, Ernesto, todo. Todos estamos, todos estamos en la música, sí, la verdad, ya lo vemos. Componiendo a esas canciones que hemos escuchado que es ser todo un éxito, de Alejandro Fernández, de Luis Miguel, de Olga Tañón, son un sinnúmero de artistas, incluso los más jóvenes como Selena Gómez y ahora El Bolo. Sí, ahora El Bolo, estos chicos tenores de Italia que la verdad están causando sensación mundialmente y muy contentos porque estamos presentando, hace unos días salió la canción Constantemente Mía, que acaban de hacer Adueto con Melinda, que es una autoría mía con Diane Warren y con Mark Forman, grandes amigos y coautores, y pues bien contentos porque la canción está funcionando muy bien en iTunes, ya mundialmente también, en todos los lugares, y va muy bien. Y ahí se escucha un poquito de ese tema que, por cierto, nos traías el disco también que está a la venta, que trae pues varios de tus composiciones, que últimamente son como que tus consentidos, los de El Bolo, sé que las El Bolovers te aman, también las fanáticas. El Bolovers, sí, claro. Estamos en constante comunicación en Twitter. ¿Cómo se dio esa mancuerna tan, ahora sí que tan sólida con El Bolo? Fíjate que le presentamos, Mark y yo, una canción que se llama We Are Love, que es de hecho el tema del álbum, una canción en inglés, que de hecho el coro es en español, francés, italiano, y dice Para que sea algo realmente internacional, les encantó la idea, el título de algo se quedó así, y ahora el dueto con Belinda viene para el disco nuevo que sale completamente en español el 9 de abril, que se va a llamar Más que Amor, que es la versión en español de We Are Love. Oye, qué padre. ¿Fluye igual cuando estás componiendo un tema en español que un tema en inglés o cualquier otro idioma? Y también quiero saber si fluye igual, si estás componiendo un tema que sabes que va a ser como para El Bolo, o si va a ser para el regional mexicano, por ejemplo, Rieleros del Norte, que también les has compuesto. Sí, con mi hermano Ernesto tuvimos una canción mía, Salud de los Rieleros del Norte, y bueno, sí, fíjate que la diferencia realmente es que yo como letrista estoy realmente dando el salto, por fin, al inglés. Esto realmente ya me está poniendo en competitividad con los demás autores, gracias a Dios a la oportunidad que me dio Diane Warren, Mark Borman y todo. Entonces estamos trabajando mucho en las letras en inglés. Me la paso completamente todo el tiempo en el estudio, y fluye de una manera más lenta, pero me gusta mucho porque es una experiencia nueva, y ahorita también estamos trabajando con artistas de Corea del Sur, una chica que se llama Huna, que es una estrella del K-pop. Ay, yo pensaba que ibas a decir que con Sai ibas a generar otra del Gangnam Style. Fíjate, es la chica que sale con él en Gangnam Style, en el video. El disco tuyo cantando, ¿cuándo? Pues fíjate que hay unas sorpresas pronto, de hecho lo voy a anunciar pronto, lo voy a traer para acá para que lo... Es algo bien original. Ya dijiste, oiga, pues, ¿por qué no nos despedimos con un pedacito de una canción que le hayas compuesto a Luis Miguel? Y así nos vamos al programa. Vuelve, se acaba mi vida, si no vuelves, regresa muy pronto, mi amor, ven aquí. ¡Gracias! Hasta el lunes. Gracias. Y también la de Eres.